Un cuarteto maravilloso, cuatro jóvenes cuatro jóvenes que un día tomaron la decisión sintieron cada uno de ellos se unieron y hoy están acá para hacerlos reír a ustedes vamos a disfrutar en este escenario a papaya cebolla boque y rulo bienvenido Función Humor Gaitan, sigan bienvenidos a una nueva experiencia a partir de este momento quedarán atrapados ustedes de suerte los nuevos donantes los nuevos donantes los felices los felices los felices los felices los felices estamos en vivo suelo, suelo, suelo ¿Qué ha acontecido? Tiro de afuera chenky, chenky, chenky ¡Oye un aplauso mal dj que está curado! ¡No cagón en tu depo! No me voy a seguir igual ¡Así no era la wea! ¡Ya entramos de nuevo! ¡Maldita! ¡No entramos de nuevo! ¡Entramos de nuevo! ¡Nos vamos para Santiago y volvemos! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Hagamos que nada más ha pasado! ¡Habrámoslo fuerte! ¡Era que dice él! ¡Nos quedamos con la naranja! ¡Nas y cañeros! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Habrámoslo fuerte! ¡Habrámoslo fuerte! ¡Habrámoslo fuerte! ¡Ya no importa! ¡Va a empezar así nomás! ¡Habrámoslo fuerte! ¡Habrámoslo fuerte! ¡Habrámoslo fuerte! ¿Dónde está toda la gente que le gusta fumar la marihuana? ¡Habrámoslo fuerte! ¡Habrámoslo fuerte! ¡Habrámoslo fuerte! ¡No! ¡No empiecen con eso! ¡Bien! ¡Los cabros en la galería están! ¡A mí me gusta caleta! ¡No se preocupen! ¡Después vamos a dar degustación detrás del escenario! ¡No! 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 ¡Habrá una abuela ya que está! ¡A mí salen de dos! ¡Atención chilenio de corazón! ¡Atención chilenio de corazón! ¡Ya! ¡Gritan! ¡Pero la renga! ¡Atención chilenio de corazón! ¡CHI! ¡CHI! ¡Te hace C! ¿Qué? ¡L-E! ¡Fúmale! ¡El papá llegó la leza! ¡Atención barra! ¡Dame una M! ¡M! ¡Dame una M! ¡M! ¡Dame una M! ¿Qué dice? ¡Atención barra! ¡Dame una H! 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 ¿Qué dice? ¡Dame una H! ¡Atención barra! ¡Pase un papel! ¡Pé! ¡Yo lo lleno! ¡Después lo prendo! ¡Qué hablamos juntos! ¡Atención barra! ¡Dame una K! ¡Dame una M! ¡Dame una J! ¡Dame una L! ¡Dame una L! ¡Dame una X! ¡Dame una X! ¿Qué dice? ¡No sé! ¡Que no hay localismo! ¡Dame una Z! ¡Z! ¡Dame una Z! 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 ¡Z! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Qué! ¡Papá ya! ¡Papá ya! ¡Papá ya! ¿Te puedo el pitaco? ¿Qué? ¿Me dais cualquier P? ¡Jajajaja! ¡Ajá! ¡Yo te doy papás! ¡Uhhh! ¡Jajaja! 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 ¡Me acuerdo! ¿A los que vinimos? ¡Buenas tardes damas y caballeros! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Técnico! ¡De polvo lo soy yo! ¡Jajaja! ¡Señoras y señores! ¡Para edición de todo el estado! Antes de empezar pudo contaba un chiste ¡Pero si me interrumpen! ¡Déjame contar un chiste! ¡Si me interrumpen! ¡Déjame contar un chiste! ¡Déjame contar un chiste! ¡Déjame contar un chiste! ¡Bueno! ¡Ya no quiero! ¡No! ¡Había una oveja que estaba comiendo pasto! ¿Estaba así? ¿Una que? ¡Una oveja! ¡Beeh! ¡Beeh! Después se corrió pa'l lado y se puso a comer una planta ruda ¡Beeh! 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 se corrió por el lado y sin querer se encontró con una planta de marihuana y se puso a comer. ¿Viste que con lana podía hacer la huella que querés? ¡Eres un estúpido! ¡Yo también voy a hacer sí tiene! ¡Este no es teléfono! ¡Rin, rin, rin, rin! ¡Aló! ¡Hola! ¿Hablo con el profesor de batería? ¡Sí! ¡Está tu papá! ¡Ah! ¡Está tu papá! ¡Ah! ¿Es ir a tu casa? ¡No está nada, puérfaro! ¡Ah! ¡No está nada, puérfaro! ¡Está bien, piensado el vestuario de venderle en cotación! El corazón está acá, compadre. Ahí ya, ¿vale? ¿Pero si en la casa del bárfaro no hay nadie? ¿Cómo que no? ¿Vestuario hasta no hay nadie que le equivocaste vestuario? ¿Había pasado? ¡Suele el teléfono! ¡Rin, rin, rin, rin! ¡Hola! ¿Hablo con Víctor Jara? ¡Con él! 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 ¡Rin, rin, rin, rin! ¡Hola! ¿Hablo con la Casa de la Cultura? ¡Ah, sí, con chaval! ¡Claro! ¡Qué pasa, señores! ¿Te habían llamado todas las mañanas? ¡En la Casa de la Cultura no te atienden así! ¡Ah, no! ¡Si el servicio público te atiende súper bien, juega! ¡Rin, rin, rin! ¡Rin, rin, rin! ¡Ah! ¡Fueron los bunis! ¡Rin, rin, rin! ¡Ah! ¡Vayan a hacer un trámite de mañana! ¡Claro! ¡Vayan a consultor y vuelven! ¡Rin, rin, rin! ¡Rin, rin, rin! ¡Rin, rin, rin, rin! ¡Con él, ¿está bueno? ¿Puede ser tu papá? ¡No creo! ¿No tienes rin, 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 rin? ¡Aló! ¿Habla con Violeta Parra? ¡Con ella! ¡Con ella! ¡Con ella! ¡Con ella! ¡Que soy pa! ¡Por qué dijiste con él ese 10! ¡Porque esa la canta Víctor Jara! ¡Cómo no me cansan quién es Violeta Parra, huérfalo! ¿Y tú que te metes quién es Violeta Parra? ¡La que sale bien de Cinco Lucas, pollo! ¡Esa no es Violeta Parra! ¡Esa no es Violeta Parra, Gil! ¿Quién es? ¿Quién es la Bachelet? ¡Ah, la Bachelet! ¡No es Violeta Parra, una Bachelet! ¡Ya ven! La que sale en el bidete Cinco Lucas, la mamá y el papaya. ¿Por qué? Porque sale de aquí pariós nomás, porque saliera completa, sería un bidete como de 200 Lucas. ¿Así es tu mamá? ¡Esta! ¡Oye, mamá, me surra la que nada! 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 ¡Mis madres talla L! ¡Elefante, boludo! ¡Oye, basta! ¡Le voy a enojar! ¡Nada, ya está bien! ¡La mamá y el papaya ahora están dietas! ¡Come pura lechuga! ¡Todos los días! ¡40 hectáreas diarias! ¡Oye, me voy a enojar! ¡Me voy a enojar! ¡Me voy a enojar! ¡En Guatona! ¡Más encima de la vieja que nació un puto cuando camina, aplaude con los cachetes! ¡No! ¡Y el otro día la vi a la plaza, la rendé como un juego inflable! ¡Ya, ya no se sienta! ¡No! ¡No se paga! ¡De verdad! ¡Está en Guatona que en el carnet dice que nació el 2, el 3 y el 4 de mayo! ¡No, ya no, cuba su positorio! ¡No, cuba! ¡No, cuba! ¡No, cuba! ¡El otro día la trapeyó un cabello y dijo, me pegó un sacud! ¡De verdad, esta en Guatona cuando va al baño, tiene que llegar al hermano chico para que le inija la raja! ¡A la derecha! ¡A la izquierda, que bre se abra! ¡Se lo limpio! ¡No, oye! ¡Me voy a enojar! ¡No, y ahora que hace calor, la tiran al medio del pasaje y la llenan el ombligo con agua hasta el tope! ¡Y de aquí a una tetita se tiran piqueros! ¡Y cuando hace calor, se secan en el pastillo! ¡Esto es ordinario! ¡Basta! ¡No se hagan mal de mi madre en este funcionario, por favor! ¡Eso es guatona, mi mamá! ¡La pura sombra pesa 100 kilos! El otro día, el otro día la llevó a la cancha y la vi haciendo pipí a traer los matorrales y dije, ¿qué es, güey, al supertanque? ¡No, y el papá este es el más contento! ¿Por qué? ¿Quién no está contento con seis corrientes de tanco? ¡No quiero ni una talla más para mi madre! ¡En todo caso, no hay ni triple, 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 que le quede buena! ¡Ya no hay más talla para él! ¡No, y el broma para mi mamá! ¡Por lo menos yo tengo mamá! ¡Podrías partirle por la metalla sin una mamá! ¡Y una cartera de mamá! ¡Y para darle la brasa a la vieja! ¡Para darle la brasa a la vieja hay que empezar como en octubre! ¡Feliz año nuevo! 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 ¡Sup, y el otrocillo nos lo comió! La UB que eres de una Tepeloo! ¡No hemos hecho el deseo suyo! ¿Estas enojado? ¡Estabi! ¿Estas enojado? No quiero inadvertirle mal a mi madre. Yo sé por qué papá ya está enojado, porque hace 10 que no creen la cuestión, yo les voy a contar. ¿Qué onda ya enojado? Hace dos semanas, hace dos semanas atrás, le chocaban el auto. Pajarón. Después, después, le clonaban la tajera. Pajarón. Antes de así, le cago una paloma. Pajarón. ¿Cómo se llama tu paloma? ¿Paloma? ¿Viste qué hueón? ¿Y se creyó? Oye, oye, yo te conté lo de la paloma, ti nomás, ¿por qué saben ellos dos? Yo no te conté. ¿Y cómo saben? A lo mejor me escucharon pensando en vueltas. Pensando en vueltas, yo soy tonto. No, hueón, cacho, pasó de nuevo. Corta la cebolla, corta la cebolla. ¿Qué cebolla no me contó? ¿Diste? ¿Yo lo pillé? ¿Cómo lo pillé? ¿Diste a quién le pillé? ¿De qué? ¿Y vos qué te lo trae y tal? No, no, no hables más de ese tema acá. Ay, si ni siquiera le hemos dicho que te cagan con un loco que vende celular en el mall. ¿Tú no le decís que te cagan con un loco que vende celular en un mall? ¿Se hay tonta? ¿Se me salió? No hables más de eso. ¿Tú no le decís que te cagan con un loco que vende celular en un mall? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te lo repites? No lo estoy diciendo. ¿Tú no le decís que te cagan con un loco que vende celular en un mall? ¿Pero no le decís que te cagan con un loco que vende celular en un mall? Claro, ya, no lo molestes tú, amigo, ¿cierto? Claro. Claro que tienes más. Ya nada más. Basta. Vaya, tranquilo, deslájate. Espera. Pero tú tenés que pensar positivo. Pero si usted me molesta, yo no puedo. No sé. Si usted sabe cómo cambiar esta situación. Tenés que pensar en otra cosa. Está fuerte la página. No sé, cambiar el chico. Ya, 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 tranquilo. Pero córtenla. Ya, si vamos a trabajar y no te vamos a visitar más. A ver, chicos, ¿me van a dejar trabajar así o no? Trabaja. Y le da color el papaya porque la porona ya no es más virgen. Creo que le hicieron cagar la carcaza. Es una cosa cargadora universal. Le cae cualquiera. Mira, mejor vamos con el chico que trajimos por acá. Papaya abandonó el grupo. Sí, o sea, sí, señores. ¿Vos contaba un chiste? Pero Cebolla... Déjame contar un chiste tierno. ¿Qué? ¿Quieres contaba un chiste tierno? A ver, Cebolla, yo nunca te he visto hacer nada tierno. ¿Cómo que no hay mi hija? No. Pero algo que sea tuyo. No. Por lo menos hay mi hija. Venla, o no. ¿Qué me llaman llorando todos los domingos, Cebolla? Voy para tu casa, otra vez no me dejaron ver a mi hijo. ¿Y qué me dices tú? Ven, a mi tampoco. Ahí nos contamos los cuatro. Pensión, humor. Nos vemos todos los amigos. ¿Cuánto asado juntos? Ya, pero un chiste para poder hacer chiste. Llega Silvester Stallone, ese que hizo Rocky. Llega al supermercado y compra 300 kilos de harina. Cuando va saliendo, la cajera lo queda mirando y le dice... Don Silvester, ¿para qué querés 300 kilos de harina? Él la mira y le dice... Para pan, para pan, para pan. Parece un chiste. Está bueno. ¿Sabes qué papá ya? ¿Qué? Yo estoy molesto. ¿Por qué estás molesto? Voy a poner una demanda con la industria de preservativo del país. ¿Por qué vas a hacer eso? Porque viene la tele que decía... Si tú compras preservativo vas a tener sexo seguro. Es verdad. Si tú compras preservativo tienes sexo seguro. Si me compras como 8 cajas todavía no lo pongo. Pero no se refiere a eso, inmécil. Es que nadie lo pesca como le faltan testículos. ¿Qué quiere decir que le faltan testículos? Si no tocan ellos los costos, no. El rulo con un penícano. ¿Cómo eso? Tiene la pura bolsa. Además, para comer preservativo tienes que tener polola con Gil. Sí. ¿Y yo nunca te he visto en la polola? Ah, sí, ¿cómo que no? ¿Yo tengo polola? ¿Dónde? ¿Se me acompaña a todos lados? ¿Dónde está? ¿Presenta la cámara? ¿Querés conocerla? Pues ya está. ¿Aquí? ¿A dónde está? Bueno, mi amor. Si tienes barbita, haz la cámara. Me gusta que la hay con flores en el cuello. ¿A dónde está? Aquí, mira, me lo damos caso con lengua. ¡Ah, no! ¡Ah! ¿Esa es tu polola? Sí. ¡No le dices eso! ¿Qué? ¡Ayer la picheta, ya no te conté el cebolla en la pieza! ¡Ah! ¿Qué estaban haciendo? No, 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 es un malentendido. Estábamos viendo una película. ¿Cuál? Froten. ¿Froten? ¿Y si hacemos un muñeco? ¿Qué te cae, papá y mamá? ¿A ver qué me molesta? ¿Qué me molesta? ¿No hay que me molesta el corazón? El corazón está acá, loco. Ahí está el corazón, güey. Estoy desubicado, güey. ¿Y vos me molestais? ¿Y si te chiquilo? ¿Y qué? ¿A mí no me dejaron votado? ¿Sí? ¡Córete para allá, palmera vieja! ¿Ay, por qué me decís palmera vieja? ¡Si te están cayendo los cocos! ¿En qué no empiezan? ¿Y vos? Calcetín perdido. ¿Qué? ¡Taiwacho! ¡Oh! Soy mal, loco. ¿Qué? ¿Qué le empezó? ¡Es más malo! ¡Que vaya, venganle el corazón! ¡Corazón, saca agua, güey! ¡No me molestais más, el lado simple! ¿Por qué me decís el lado simple? ¡Tení una pura bola! ¡Ay, vos! ¡Ay, gane! ¡Y de esos codos de 3.50! Sí, vueltas un poquito. ¡Y vos! ¡Puré sintético! ¿Por qué? ¡Fenicin papa! ¡Joder! ¡Vale! ¡Ay, abuelo! ¡Pues si le ponen el pezón! ¡Ah! ¡Corazón, saca agua, güey! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡El no lo pedió entre aquí con el puto aquí! ¡¿Qué señor?! ¡Cuando el chico se puso a pelear cuelgo! ¡¿Y qué tiene que ver eso?! ¡Criar cuelgo y desacataré los cocos! ¡No! ¡No! ¿Qué hay de pelear si esto empezó? ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿Este para encima no tiene ni amigo? ¿Cómo no tiene amigo? ¡Todo tiene que ser un amigo imaginario! ¡Ah, sí! ¿Este tiene dos amigos imaginarios? ¡Ven! ¡No lo pezcan! ¡Juegan entre ellos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡El día de los feos caras y el vos se estaba comiendo la uña en las patas! ¡No me como la uña en las patas! ¡Ah, no! ¡Y que así! ¡La chupo y la pota! ¡Ah! ¡Ah, claro! ¡El weón cuando los chicos viajaron botado en una caja de plátano! ¡Hasta los 14 años pensó que se llamaba Dole! ¡Ah, la rueda! ¡Ah, ok! ¡Cuéntale a todos que estáis solos en tu casa! ¡El otro día los fui a ver y el weón estaba hablando con una caja de zapatillas porque decía con verse! ¡Mira aquí, weón! ¡Ah, que así cuando nos estamos de gira, weón! ¡Que así cuando nos estamos trabajando! ¡Ah! ¡Que así cuando nos ensayamos, weón! ¡Ah, que así cuando estáis solos en tu casa! ¡Cuéntale a todos que así cuando nos estáis con nosotros! ¡Y estáis en tu casa, weón! ¡Que así! ¡Me tiran los huevos, Poteo! ¡Bueno! ¡Te lo hiciste! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí quedaste! ¡A veces fuego! ¡Cuando estoy motivado! ¡Poteo! ¡Oye, papaya! ¡No, espérate, espérate! ¡Antes de seguir! ¡Le puedo decir a la gente de iluminación que no me tire los ojos con los ojos, porja! ¿Por qué? ¡Se me ponen rojos! ¡Ah! ¡A ver si hoy estábamos atrás del escenario! ¡Está todo oscuro! ¡Está oscuro! ¡No hay luz! ¡Y tenían los ojos rojos iguales! ¡Explícame qué pasa! ¡Ja, ja, ja! ¡La mea bolada! ¡Ja, ja! ¡Explícame lo por favor! ¡Eh! ¡Lo que pasa es que estuve leyendo toda la tarde! ¿Tú leyendo toda la tarde? ¡Sí! ¡Mentiroso! ¡Tú no conoces los libros! ¡Sí! ¡Se voy a leer una biblia! ¿Viste? ¡Llegué a la biblia! ¡Llegué a la biblia! ¡Llegué a la biblia! ¡Llegué a la biblia! ¡Ah! ¡Está impumado un católico! ¡La tapa sirve a ser poquilla! ¡Basta! ¡Mejor vamos con el show! Oye y hablando de Diosito ¿Vos sabés cuál es la fórmula científica del agua bendita? ¿Cuál? H-Dios-O ¿Vos sabés que Jesús hablaba en rima? ¡Sí! 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 Y Jesús estaba en la cruz ¿Cachai? Y hablando de... ¡Eras de Rulo Rulo! No crucí las piernas! ¿Por qué? ¡Te podías prestar el testículo que te queda! ¡Nah! ¡Tiene calent espacio como una ronita! ¡Se va pa allá! ¡Aonde weón! ¡Mas encima ni siquiera sé igual de los dos! ¡Me falta! ¿Aonde te falta el derecho izquierdo? ¡Sei que no sé! ¡Porque me llamé a la cuestión como un pétulo! ¡Ya! ¡Algo así! ¡Mira! ¡Ya! ¡Ya! ¡Va! ¡Ya! 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 ¿Jesús estaba en la cruz? ¡Ya! ¡Ya! ¡Yo también puedo ser un Jesús del lado! ¿Vos? ¿Qué Jesús sois vos? ¡Eh! ¡No sé! ¡El buen cruz de la hierba! ¡Qué sincero! ¡Qué verídico! ¡Soy un Jesús que volaba! ¡Yo también puedo ser Jesús! ¡Para ser hijo de alguien! ¡Bueno! ¡No! ¡Vos soy del Espíritu Santo! ¡Vos soy una palabra! ¡Del Espíritu Santo! ¡No miren que alguien! ¡N pomada madonna mas! ¡¿Esto fue de encima no w prime ni a misa orfeo? Oye! ¡¿Cómo se personal en el nombre de vecino acá en lugar? ¡Y en lugar, la señora al negocio de p grandiose... Nada gente no sabe de que foto salió! ¡Oh! ¡Cálleme na'! ¡¿De cuál foto salir la ven? ¡Nas salieron! ¡ела차!!! ¡ARA however hasta que me duele la mano kon closer! . ¡ני op sentences! Oye, no me había dado cuenta, ¿lo están grabando? Está grabando, está grabando. Ahora, mira malojo. ¡Hola! ¿Cómo le hace esto? ¡Vale! 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 Amigos, del tal lado de la cámara no se puede hacer que caer. Ya, vaya, vaya. No está, sí. Por el baño. Ya, podemos, entonces, estaba Jesús. Trae un polerón a este güey que se ha cajado frío. Estaba Jesús en la cruz. ¡Vale, la cruz! Y hablaba en rima. Ah, no tiene. Entonces empezó a llamar a todos sus seguidores, ya. En su último momento. Ya, güey. Y dice, Andrés. Andrés. Ven y bésame los pies. Y venía la Andrés y le besaba los pies. Sí, güey. De repente está ahí y dice, María Magdalena. María Magdalena. Ven y bésame la melena. Y venía la María Magdalena y le besaba la melena. Sí, güey. De repente está ahí y dice, Federico. ¿Por qué te vas, Federico? Dulita, Dulita. ¿Qué pasó? Te falta usted, chiquitito. Ya, seguimos. Ya, la pina de todos, ¿saben qué es un fumada marihuana? ¡No! ¿Qué pasa diciendo? Ah, Dios, que el pelo, hua, chale, pelo largo. Pero eso es por la época. Ahí encima se morió el fumada y luego era terreno prendido. ¿Por qué? Fumada con los agotos y todo empezaba. ¡Llega, mene, por el agua! ¡Este es tu una cavidad, hua! ¡Gracias! ¿De dónde sacas tantas tonteras? ¿Cuántos huevos habrás sacado ahí o no? ¡Hola, hola! ¿Puedo? Yo vine a caminar por el agua. ¿Ahora? No, papá, no. Ponte de bañar y que hay que caminar por el agua, piojito. A mí me baña mi mamá y a vos andáis pasado a foto, güey. A ver, sí. En todo caso, ¿cómo naciste vos, loco? ¿Para mí que vos no naciste, loco? ¿Para mí que vos soy un peo, güey? ¿Sí? A ver. Ahora sí que le... ¡Oh! ¡No, va a ser una vez! ¿Cómo nos sientes? ¿Sí, está así? ¿Cómo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, está bien. Me trajo la guiseña. ¿La guiseña? ¿La qué? La guiseña. ¡Ah! ¡La cigüeña! Lo que pasa es que el bodoque tiene dislexia. Esa es la enfermedad que no te era el orden de las palabras, ¿no? Sí, vos. Yo antes tenía dislexia. ¿Sí? Sí, pero ya se me apso. Hoy te trajo la cigüeña. ¡La guiseña! ¿Y cómo te traía? Volando. ¿Y qué te traía? En un saquito. En la punta de qué. En la punta de... ¡Ah! Hoy la cigüeña es un pájaro. ¿Sí? ¿De una vez? ¿De una vez? ¿Se imagina algún día fuéramos al festival de viña y nos entregarán la gaviota? Estos los demás si le dicen no, no hay. ¡Ah! Pero en serio, acá nos llevan a entregar a la gaviota. Pero en una gaviota, pues somos cuatro. Ah. Ya sé, hay que repartirla. Buena. Yo quiero la de la... ¡La patita! ¡El cuerpo! ¡Todo tuyo! Te toca. ¿Querés cervelleta? ¡Disfrútalo! ¡Bebre! ¡Mayo! ¿Y damos cuatro gaviota, mejor? ¿Podemos empezar? No, en serio, ya empezamos. ¿Fuego? ¡Sí, dale, hermano! ¡Fuego! ¡Dale, dale, dale! ¡Tíratelo! ¿Tirarme qué? ¿Dijiste puedo? ¡Tíratelo! ¡Cómelo, cómelo, cómelo, cómelo! ¡No, no, no! Yo no me tiro gases. ¡Ay, ella la chingada! No, papá, ya no se tira gases. ¡Nah! Se tira los Juana. ¿Cuál es solo Juan? ¡Juaaaan! ¡Ay, qué? ¿Si vos te tiráis los luchos? ¿Cuál es solo eso? ¡Lucho! ¿Y qué tal te ha sido hoy si tú te tiraste hasta la qué? ¿Cuál es solo eso? ¡Sí! ¿Y qué tal, Tobodoque? ¿Qué? ¿Si vos te tiráis los perritos agonizando? ¡Cómese! ¡Señoras y señores! A la cuenta de tres queremos un aplauso. Disculpa, que te te rompa. ¿Qué te haces eso? ¿Que hiciste así? ¿Ya? ¿Y dijiste la cuenta de tres? Sí, vos. ¿Yo cuento cinco? ¡No te! ¡Estás confundiendo la gente! ¿Estáis mintiendo, Juan? Parecís político ya. No, no, no. ¡Tenéis que ser más claro! Sí, vos más directo, Juan. ¡Sí, sí! ¡Era va a contar la cuenta de este! ¡No, sí! Mira, ponía así, ¿no? Así. Tres. ¡Hace de feo! ¿Sí o no? No, ahí no. Tiene que parecer clara. ¿Se me va a contar hasta cinco? ¡Sí, hasta cinco! ¡Sí! ¡Cinco! 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 Es que dijiste, lo cuento antes. Pero bueno, que escúchame. Yo hago esto para atraer la atención del público acá. Y se trae a mi mano. Ah, para atraer la atención de todo este bello público que hoy día está presente. Sí, de todo este bello público. Sí, de todo este bello público que hoy día está presente. ¡Bello público! Eso dije, bello público. ¡Bello público! ¡Bello público! ¡Público! ¡Público! Mira, los viernos son tan pendejos. Claro, además serían todos cremosos como huelos. ¡Cállate vos, público! Te radia. ¿Por qué se halla así? Porque atrae la atención de la gente. Lo que pasa es que yo soy primo hermano de Tony Camo. ¡Ah! ¿Y quién eres tú? Forney. ¿Forni? Forney Camo. ¡Cabo! Ah, Camo. Bueno, me pasó un copio. Señoras y señores, a la vuelta de tres. Gritos, sin miedo y escándalo. Disculpen, continúen hasta cuantos, somos cuatro. ¡Pero tú! ¡Pero yo digo, porque sí, no digo! ¡Pero cuento en esta tienda! ¡Señor, somos cuatro! ¡Pero tú! ¡Sinimos luego, no estoy discriminando a la gente! ¡No estoy discriminando igual como cuando fuimos a comer, loco! ¡Estáis discriminando a otro! ¡Ah, esto estáis sin tu racismo! ¡Sí, no estoy discriminando a la gente! ¡Y cómo estás haciendo racismo! ¡Que no! ¡Y permíteme decirte que vos tenés que dejar el racismo para la uva! ¡Eso! ¡No, no, no! ¡No, ni el racismo para la uva! ¡Y vos no tenés que estar discriminando a la gente, wey! ¿Qué te crees, presidente de Estados Unidos, que estáis haciendo racismo y discriminaciones acá, wey? ¡Ah, ¿sabes qué? A mí hay dos cosas que me cargan, wey. ¿Qué cosas? El racismo y los negros, me caen mal, wey. ¡No, no! ¡No! ¡Ah, me equivoqué! ¡Eso! Son tres cosas las que me cargan. ¿Cuáles tres? El racismo, la homofobia y el negro maricón del lado de tu casa. ¡Ah, qué onda pagar! Siempre está allá, wey. ¡Venga! ¡Señoras y señores! ¡A la cuenta de tres gritos, sirvíos y escándalos! ¡¿Qué te mata cuatro?! ¡Venga! ¡No! ¿Y por qué no? ¡Porque siempre tiene que terminar en un número impar! ¡Bueno, uno, dos, cuatro, tres! ¡Pero, uno, dos, cuatro, cuatro! ¡Claro! ¡Sí, tanto problema, wey! ¡Con razón te caigan, po! ¡Ah! ¡Vaya rígida! Oye, ahora que te quedaron, ¿con qué pasaste el día San Valentín? ¡San Valentín! ¡Ay, que yo me lo pasé volando todo el día, wey! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, te lo sé! ¡Yo lo sé! ¡Qué le doy lo sé! ¡Hasta la noche! ¡Yo sé! ¡Dios, chaval, estoy conmigo! ¡Hola, hola, hola! ¿Con qué? ¿Con qué? ¡Con mi polola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Te traje que estoy pololeando! ¿A dónde? ¿Si vos le dais puro beso al espejo, bueno? ¡No, si estoy pololeando! ¿Con quién estoy pololeando? Con la Yamaira. ¿Cómo se llama? Yamaira. ¡Ah, tiene un nombre de Mina Piola de casa! ¿Esa es la que conociste en el cenario? Sí, ella. ¡Ah! ¿Diene tu primer beso? Sí. ¡Ay, si le parece que te va a dar un besito! ¡Besas, ya! ¡Besas! ¡Besas! ¡Se le parece que te da de qué! ¡Dígame un macho! ¡Un macho! Voy a amándales un beso para la visitita nada. Ya, pero cuenta cómo fue la experiencia. ¿Tienes ganas? ¡Estamos, loco! ¡No, no te voy a aportar! ¡Comparte! ¡Pero cuéntame si te agarra! ¡Qué es lo primero que te hace en el jardín! ¡A compartir! ¡De Villalegre no va a salir! ¡La maquina se llama! Estabamos dando un beso con la Yamaira, y yo daba 38 minutos dando un beso. ¡Ah, de verdad! De repente yo le digo, Yamaira, ¿estás comiendo chicle? ¡No te resfriamos! ¡Qué asco, Juan! ¡Usted me dejó hablar con tantas cosas! Más encima me hacía acordar de mi primer beso. Mi experiencia con mi primer beso fue traumática. Me dio al colegio mi primer beso y me echara. ¿Cómo te ha de echar por darte un beso en el colegio? Me dio un beso en la sala de clase y me echara. Pero yo me daba miles de beso en la sala de clase y nunca me echara. Es que yo iba a un colegio de hombres. ¡Claro! ¿Y mi compañero? No me llamamos. Nos rodamos justas. Oye, seguido. ¿Qué? No me la pregunté por mi experiencia si se sale. No, no, yo te sigo en Facebook, ya sé. Pero mi experiencia si se sale. ¿Y de qué querés que te pregunte? De la que te tiran a la mamá en la calle es la que te pega. O la que te tiran a la mamá en la calle es la que te pega. O la que te tiran a la mamá en la mamá en la mamá en la mamá. O la que te tiran a la mamá en la mamá en la mamá. Me dice que te caes. ¿Y por qué? ¿Por qué te encanta? Porque a los hombres buenos siempre le pasan cosas malas, por lo que. ¡Yeeaa! Porque hay muchos hombres malos que mienten y engañan a las mujeres, por lo que. ¡Yeeaa! Y como yo no soy así, o sea, cuando les llega un ángel a su vida, ¿no lo saben comprender ni valorar? ¡Yeeaa! Eso está bien. Está bien. Pero cuando les llega un ángel, no un murciélago. Ya, mi por lo menos me pega, pero no es la loca, por lo que. Ya, nada más. Ya, ya. Hasta ahí quedó. Oye, papá ya está corriendo viento. Viento, viento. Sería bacán volarse, bueno. Irse como la hoja en el... Señoras y señores, a la cuenta de tres gritos, servidos y escándalos. El aplauso bueno, el cebolla es súper loco. Yo soy terrible loco. ¿Sabes cómo dicen ahí donde vivo? ¡Coco! ¡Hueos loco! ¡Mentira! No le dicen así. No. A este le dicen el lobo feroz. Ay, ¿por qué el lobo feroz? Cada cierto tiempo te comió una abuelita. Ajá. Acuérdate vos. Acuérdate el otro día en el carrete cómo va a estar. ¡Perreo, hijo! ¡Perreo! ¡Perreo! ¡Abajo! 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 Oye, soy alto sin respeto. Mi abuelita es súper viejita, no tiene ni dientes. ¡Ja! No sé de lo que te perdí, vos. Te voy a... ¡No! ¡No! ¡Cuántalo chile, loco! ¡Cuántalo chile, loco! ¡Cuántalo chile! ¡Cuántalo chile! ¡No molesté el abuelo al papaya! ¡Ay, ¿por qué? A tu abuelo le dicen el perdido. ¡Ay, ¿por qué el perdido? ¡Camina así! ¿Qué te pedimos, papaya? ¿Qué? ¿Si a tu abuelo? ¿Qué? Ahora que camina con el burrito le pusieron el viejo caliente. ¿Por qué? ¡Camina así! ¡Ay, qué rulo! Si a tu papá le dicen el carretilla con agua. ¿Así por qué? ¡Camina así! ¿Así? ¿Y a tu papá, se oía? ¿Qué? Le pusieron el pata en la raja. ¿Por qué? ¡Camina así! ¿Ah? ¿Quién no? Cuando lo matan en la feria. ¡Jajaja! 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 Hay que estar contento cuando llegue a la casa y si solo con guacho. Oye, no le digas así. ¡Este es guacho! ¡No es guacho! ¡No es guacho! ¡No es guacho! ¡Es huérfano! ¡Tampoco! ¿Qué es lo que es? ¡Es hueón! ¡Soy pesona! ¡No, no, no! ¡Y estoy completito y vos! ¡Oh! ¡A vos te escucho! ¡A vos te escucho! ¡A vos no te doy bolas! ¿Alguno lo escucháis a media? ¡A media! ¡Sonidos monos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Señoras y señores! ¡A la puerta! ¡Si la gente brote con gritos! ¡Con silencio! ¡Escándalo, hermana! ¡Yo soy terrible loco! ¡Voy a parar a orillas del escenario! ¡Voy a saltarme a un doble mortal extendido en el aire! ¡Voy a llegar allá en medio! ¡Y me voy a medir de piernas al más puro estilo Jean-Claude Van Damme! ¡Voy a pescar mi cabeza! ¡La voy a poner entre mis piernas! ¡Y yo solo! ¡Solo! ¡Me doy un beso en el poto! ¡Se lo juro! ¡No! ¡Calmá, cabrón! ¡Que si el aplauso es bueno, se lo da con lengua! ¡No! ¡Para mí! ¡Por favor! ¡Lo agradecido! ¡No llego! ¡Señoras y señores! ¡A la puerta de tres gritos, silvito y escándalo! ¡Y nos vamos con todo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Papaya! ¿Qué? ¿Qué anda vendiendo el amigo ahí? ¿Qué anda vendiendo? ¡No está vendiendo nada! ¿Cuántas palabras ahí? ¿Qué está vendiendo? ¡Empanada! ¡Cómprale empanada al caballero! ¡Los productos fresquitos! ¡Hay que apoyar a los vendedores ambulantes! ¡Así que cómprele a su producto! ¡Todos los productos fresquitos! ¡El único añejo es el viejo que los vende! ¡Para ese otro atado! ¡Amigo! ¡Oye! Los que quieran comprar empanada, ¡Usted acerquense! ¡Para yo lo que cante ya! ¡Amigo me vendió el empanada! ¡Venga! ¡Anda! 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 ¡Está discriminado! ¡No es que te inventar! ¿Eh? ¿Qué? ¿Vas a llegar allí cuando vengas de vuelta? ¡Préton! ¡No! ¡Es llegar allí con desendido! ¡Corre como hombre! ¡Papaya! ¡No le sale, güey! ¡Cómprale una, papaya! ¡A mí, claro! ¡Tréeme una espana de diez! ¡Uy, eso está raro! ¡Bésate, caro! ¡Madre, madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya va, ok! ¡Toma! ¡Oye mía! ¡Sáqueme la aceituna para que se la ponga te quito! ¿Cómo van a poner aceituna, güey? Oye, ¿cuánto valen? ¿Cuánto vale la empanada? ¿Cuánto cuestan? Oye, ¿así no llegarán ni una hueda? ¿Cuánto cuestan? ¡Ay, si te la vamos a pagar! ¡Oye, abuelo! ¡Oye! ¡Ay, no te lo hay! ¡Si te la vamos a pagar! ¡Una la hueda la pegará en la casa! ¡Cuánto la hueda que viene adentro, abuelo! ¿Por qué te la mandan a meter a soto, abuelo? ¡Le van a pegar en la casa! ¡Si te la vamos a pagar! ¡Ay, nunca había visto una empanada grande! ¡Ja, ja! ¿Van a llegar a la casa con toda la empanada? ¡Me la seola así! ¡Me saliste con la manzón ponado! ¡Ja, ja, ja! ¡No me entiendo! ¡Oye! ¿Por qué le va, abuelo? ¡Oye! ¿La manzón de la mea tromo? ¡Talendo la empanada, pero estoy más seco que el hoy de Pinoso, abuelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Si te la vamos a pagar, ¿a dónde? ¡Dónde se fue! ¡Oye, abuelo! ¡Poca la bebida, galmón! ¡La del color te he pasado! ¡No! ¡No! ¡Espanero! ¡Primera vez que le vio la empanada, le dicen ahogatando! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Felix! 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 fíjate! ¡Felix! ¡Felix ya está empagando la empanada! ¡No, está haciendo gaguita! ¡Ah! ¡Ah, con eso no lo lo! ¡Oye, ¿a quién le vas a... ¿Quería empanado, flago? ¡Eh! ¡Cómo, metale empanado, ¿qué? ¡Pero dale un pedazo a él! ¡Sí, pero yo también quiero! ¡Pero dale un pedazo! ¡¿Si le vas a dar como un pedazo? ¡Noooo! ¡Un pedazo de empanado! ¡Toma, compadre, comasela! ¡Tranquilo ahí! ¡Pedio, me quiero! ¡No, mamá! ¡Tenés que mamársela! ¡Oye, el flaco! ¡El camarógrafo se va a pagar el empanado! ¡Oye, paga el empanado sinvergüenza mierda! ¡Echo se cagó! ¡Por último! ¡Firma, pobre! ¡Estás haciendo el puro lo que trabajáis aquí! ¡Oye, vos tú! ¡Allá está la noticia vos! ¡Mirá! ¡La empanada! ¡Coma nomás hijo! ¡Coma! 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 ¡Coma si ya todos saben que estáis haciendo nada! ¡Sí! ¡Tan rica la macita! ¡Coma macita no! ¡Vamos a pagarle la sopa y pilla con un morro de fuente! ¡Sómate aquí! ¡Sómate aquí! ¡Sómate aquí! ¡Sómate aquí! ¡Oye, ¿qué está? ¡Oye, vos traigas lleno! ¡Ese ya está en el living, vos! ¡Ave, abuela, vos! ¡Oye, no soy malagradecido, comete la weá! ¡Está quieta! ¡Ay, llamo! ¡Pero yo era relleno! ¡Ya dijele ahí nomás, compadrito! ¡No, chula! ¡La mamá y el papá le decís con mi motor le empanado! ¡De una! ¡Está vacío allá! ¡Ya le tendrían guardado el espacio a tu mamá! ¡Ahí pensé que ahí estaba tu familia! ¡No! ¡La poquete! ¿Por qué estoy hablando para allá? ¿Estás preparado? ¡Estoy preparado! ¡Ya, es que me perdí, me perdí! ¡Ja, ja, ja! ¡Mirá! ¡Estoy más seco, vos! ¡Aquí, vos! ¡Remoja la garganta! ¡Yo también estoy un poco seco! ¡Sí, remoja la garganta! ¡Permiso que cuando uno habla y grita tanto porque no lo pescan! ¡Yo va a mojarme la garganta! ¡No! 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 ¡Sigamos, no! ¡Sigamos, no! ¡Sigamos, sí, señores! ¡Va a llegar la señora con la oreja del huevo de la empanada! ¡Se fue, amigo! ¿Alguien lo conoce? ¡A mí que el huevo dijo, ya voy a hacer este empanada y se regaló a cualquier huevo que me pida, no! ¡Y nosotros le pedimos, vos! ¡Fuimos cuatro huevos de la empanada! ¡Caray, si le he echado un escupo! ¡Ya, chicas! ¡No! ¡Yo me hago desde la llamarita! ¡Ya, ya, ya! ¿Estás preparado, cebolla? ¡Sí! ¡Sí, señoras y señores! ¡Hizo un globo! ¡Sí, no hice nada, ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A la cuenta de tres! ¡Gritos, silbidos y escándalo! ¡A la cuenta de tres, decimos todos! ¡Devuélvete, huevos! ¡Aquí está la lucha! ¡Ya! ¡No, no! ¡No tenía ni que eso, la hueva! ¡Sí! ¡Primera vez que coma empanada con queso rallado! ¡Sí, no tenía esto que están, huevos! ¡Ya, porque después la gente lo va a querer comprar! ¡Cómprame, los empanadas cayeron! ¡Si están rigas! ¡Si no, después le van a sacar las chuchas en la casa! ¡Oye, ahí va el flaco, compra empanada! ¡Oye, flaco! ¡Va preparado, va con el mantel listo! ¡Ah, en la camisa! ¡En la camisa! ¡Sorri, vamos, sorry! ¡Es el mismo de mantel largo! ¡Es un promotor de Lucchetti! ¡No, es que para allá está lleno y para allá va pelado! ¡Bueno, estáis puro pelado! ¡Ay, ¿por qué no se pasan de a uno por acá adelante? ¡Se se van a entrar! ¡Ya, sí, cabrón! ¡Vámonos, vamos! ¡Señoras y señores! ¡A la cuenta de tres! ¡Vamos! ¡Pero es que desiste así, huevos! ¡Decis esto! ¿Es como para llamar la atención de la gente? ¡Está igual en el tercer lugar! ¡Vamos con el mantel, ¿no? ¡Si ustedes aplauden con fuerza, con gritos, sirvíos y escándalos! ¡Yo les prometo que este hueón graba! ¡Ay, cabrón! ¡No está atrás, cabrón! ¡Está viendo show! ¡Ay, mira cómo está! ¡Ay, mira cómo está! ¡Ya! ¡A la cuenta de tres, gritos, sirvíos y escándalos! ¡Se habló de fuerza de un buen parado! ¡Atención! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Avención! ¡No! ¡Se vengan a ver! ¡A-O! 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 ¡Win it! ¡A-O! ¡Tapé! ¡Unazt lagi, unazt lagi! ¡A-A... ¡A-O! ¡A-O! ¡Ey! 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 Ka-cha-chan-cha-chan ¿Me pasemos? Mira dónde están Hoy está vacilado por la gente ¿Por qué ha de enojar conmigo? Porque no. Porque tú hay que sacar a won... No porque lo hayan dejar a votar por una Baba de trees No porque nadie quiera adoptar esta lacra de mierda en n Salz ¡No porque usted es un bastard de mierda! ¡Para! ¡Si un sustano sea para la vida! ¡Ya! ¡Dejame de estarme! ¡Bastante chico! ¡No! ¿Qué pasa, Senado, mierda? ¿No estás en el Sename, güey? Yo te estaba defendiendo... ¿Qué te piensas que estás en el baño del Sename? Lo que pasa es que me sacan de sitio, pero... ¡Ey! ¡Se enferma, mierda! ¡Yo no hablo así! ¡Se enferma, mierda! ¡Yo no hablo así! ¡Me hacen doble escorazón! ¡Corazón, taca, güey! ¡Fue la mierda! ¡Vos también empezás con esto! ¡Sabe! ¡Sigue levantando el pará, güey! ¡Siéntate! ¡Va a hacer pipí! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ya me ha caído la espanada! ¡Ja, ja, ja! ¡Estás saliendo calentita! ¡Ya! ¡Vas a ser malo, loco! Oye, yo me voy pa' Santiago. ¿No sabés qué voy a pasar con el loco en la espanada? ¡Nadie va a saber, güey! ¡La mañana en la mañana en el diario! ¡Loco, viste que te estás sufriendo aquí! ¡Ya no! ¡Ay, loco en la espanada! ¡La espanada! ¡La espanada! ¡La espanada! ¡La espanada ya, huevonao! ¡Ya me teníme saqué de sitio! ¡Ah, pues ya se voy a que yo quería comenzar contigo! ¿Qué anda? ¡No soy mi amigo, ¿cierto? ¡Ja! ¡Así dice Facebook! ¿Está hablando usted? ¡Si lo agregué, te borré a vos! ¡Ahora voy a agarrar el rulo y vas a agregar cayó la espanada! ¡Ja, ja, ja! ¡A lo mejor tiene delivery, güey! ¿Tú sabés qué? ¡Tú tenés papito! ¡No tengo ni papapetillo a tener papito! ¡Ando fumando en hoja de biblia! ¡Oye, me guardas la servilleta y la espanada, porfa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, oye, tú sabés chonés algún día en esta vida! ¡Me gustaría tener un papá y una mamá! ¡Oh, oh! ¡Odo que te voy a decir una verdad, hermano! ¡Con la mano en el corazón, güey! ¡El corazón está acá, güey! ¡Es el tuyo, mierda! ¡Ah! 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 ¡Socó la garganta! ¡Encordé, güey! ¡Socó la garganta! ¡Sí! ¡Niné para abajo, mío! ¡Sí! ¡Fuerte, más fuerte! ¿Sabés qué? ¡A dónde te hago? ¡Socó la garganta! ¿Sabés qué, Botaki? ¡Te voy a decir una verdad, lóco! ¡Iba a ser dolorosa como muchas verdades en el mundo lóco! Como las colusiones políticas, hermano Como el conflicto estudiantil Como el conflicto mapuche, hermano ¿Sabís qué, loco? ¿Qué? Pues nunca voy a tener un papá, weón Pero yo te aseguro, loco Que algún día, weón Algún día Vaya a tener una buena mamá, weón Una buena mamá, weón Hasta un Kiko, weón Sigue luchando Iba re bien, iba re bien con esto Sigue luchando Siempre tenés que cagarla Oye, hablando de Kiko ¿Ustedes saben cuál es el ñoño? ¿Cuál? Agarré a la mina y le decí ¡Míralo a él! ¡Rulo! Oye, ¿ustedes saben cuál es el chavo? Lo mismo que el Kiko, pero con más hambre ¡Ay, ¿ustedes saben cuál es el jodín? ¡El que se sienta el último en la sala! ¡El jodín no sea un cero! ¡Joder, pajarón! Y a veces vende empaná ¡Ya! ¿Por qué se va a ser culpada? ¡Voy a empezar ahí todo el rato! ¡Voy a empezar! 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 ¿Sabís lo que es mala educación? Mala educación es hacer reuniones secretas para reglar a los precios de los productos y andar cagando a la gente con colusiones políticas, loco, eso es mala educación, weón ¿Ah? ¿Sabís lo que es mala educación, weón? Mala educación es hacer que la gente tenga que trabajar hasta después de los 70 años para recibir una cagada de jubilación porque la FPTK, weón, eso es mala educación, weón Perdón, 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 me retracto, me retracto ¿Sabís lo que es mala educación, weón? Mala educación es hacer creer a la gente que la educación es un privilegio cuando en realidad es un derecho propio como ser humano, weón ¡Eso es mala educación, weón! ¡Mala educación, weón! ¡Mala educación! Mala educación es que vos te estés armando uno, venga el viento y te vuelen todas las weadas, vos, loco ¿Mala educación? ¡Mala educación es que no encuentras en una esponela, ¡se la cobre! Esa es mala educación Y que se la queráis pagar, que se la queráis pagar Y que se arranque y no se va a ir donde mierda Pero todo eso es por tu culpa, loco, voy a empezar ¡Sale, no es mi culpa, es culpa tuya! ¡Oye, dale, con su tontera! Es de mala educación apuntar con el dedo índice Pero más encima, este ni siquiera se llama índice Así se llama índice, loco No se llama índice, maleducado Se llama índice Este se llama pene ¡Nah! Se llama índice ¿Qué sos vos? Pulgar, índice, jara, anular, meninque No, este no se llama jara Este no se llama jara Y este no se llama índice, se llama pene Índice Pene Índice Pene porque pene la luz, pene la tele y pene la radio ¡Apuntemos todo al papaya con el pene! ¡Ahora qué hacemos, papaya! ¿Qué? ¿Por qué tu hermana se come la uña? Sí ¡Ay, el bodoque la chupa en las botas! ¡Ay, el buen abodoque! Oye, papaya, te quería contar algo ¡Llegó otro! No, pero... ¡Ah, este es el primo! ¿Qué vendís tú? ¿Qué andés vendiendo, weón? Las servilletas ¡Chin-chan! ¿Qué vendís? Oye, estaba vendiendo arrollado ¡Oye, gato cósmico! ¡Ay, se juntaron! ¡Ay, qué lindo! ¡Oye, si te estamos ayudando a vender, weón! ¡Para que te vaya bien, en serio! Mira para acá, weón, no, eso Oye, ayudándolo, tú, mira para acá ¡Abre el ojo! Anda vendiendo cafecito y tecito teniste de hierba No, no tiene, bueno, no tiene Agüita el poco ¡Yo un té solo, mamá! Vos también un té, vos Vos también tenís tomarte un té ¿Cuál té? Te cagaron ¿Vos ahí? ¿Cuál es el té de los fly-tés? ¿Cuál? Te paseo Oye, amigo Ahí cómprele cafecito Todo lo que anda vendiendo Para que le vaya bien ¿En serio? Sí, para que se compre una saqueta Anda cagado frío el amigo Oye, anda con un hervidor ¿A dónde te lo enchufáis? Ay, qué buena, qué hora viene el que vende paletas Yo cuando chico, cuando chico siempre ganaba las competencias de agua ¿De agua? Cuando tirábamos agua con los amigos No, si le ganaba las competencias de agua ¿De agua o dao? No, de agua le ganaba a todos Cuando me tirábamos agua le ganaba a todos ¿Por qué? ¿Era lo único que tenía una hervidor? Yo siempre ganaba todas las competencias Cuando chico yo también ganaba todas las competencias ¿En serio? Sí, po ¿Tú eres bueno para competir? Yo siempre compito ¿En serio? Dao, estoy hablando en serio De competir, por loco Dao La gente tiene que cruzar sus derechos Son de catástrofe Pero tenía que declararse después de cuatro días Que estaba prendido al fuego ¡Hueón, era el tiro! Es que, yo te voy a cambiar Yo te lo explico Lo que pasa Es que el duro Es populista Sí, pero, mirá ¿Sabes qué? Es populista Yo creo que al rulo Le gusta mucho la política Incluso yo pienso Sí, sí, le gusta la política Por eso, pero yo incluso Pienso, pienso, pienso Que el rulo podría ser un buen presidente No, no va a ser nunca presidente ¿Por qué no? Porque va a ser presidente Que tiene huevos Este no tiene Ah, no Oye, tengo uno Tendría el paella media, no Hueón, el paella está media La presidenta no tiene testículo Por eso está la sol ¡Ah, no lo para! Mira, papá Y no nos trae más Por culpa de él Ay, ¿y qué? ¿Por qué es culpa mía, hueón? O sea, hay cosas que El otro día estaba viendo la tele Y apareció el Evo Morales Hablando con la Bachelet ¿No? Sí, hueón Estaban hablando Y el Evo Morales le dice a la Bachelet Oye, Michel Necesito que me firmes este proyecto Para mi ministro de Marina Ya Y la Bachelet lo que va mirando Le dice Pero Evo ¿Cómo tienes ministro de Marina Si tú no tienes mal? Y el Evo Morales lo que va mirando Le dice ¿Y vos? ¿Cómo tenés ministro de justicia? ¿Y ahí nomás? Vamos a poner la alpana No, hagamos algo para Sin censura 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 You speak English. No te entiendo. Listen. Listen, esa es la huella que te echa los labios en la mañana cuando los tienes partidos. No, te estoy preguntando si hablas inglés. Sácate uno bueno, te hablas hasta chino mandarín. Es verdad. Te estoy hablando en serio, Cebolla. ¿Hablas inglés sí o no? Sí. Entonces dime una palabra en inglés, por favor. ¿Ya querís que te la soplen? No, compadrito, eso hace mal. Mi papá dijo nunca deje que te gane esa cuestión porque después con una jeringa te bajaba. ¿De qué estás hablando? De eso que te dijiste que te la soplen. Pero te refiero a que tenés una pista, una palabra que te ayude a ti, imbécil. La me voy a volar, yo estaba pensando en nada. No, era eso. Ah, yo la tengo. Dime una palabra en inglés. Marihuan. Ey, loco, relájate, buen fúmate la con hoja, buen. ¿Cómo querés que me relájate si hablan puras estupideces? How you want to relax me a little bullshit? ¿Qué haces? Buena. Shut up. Cállate. Shut up, please. Cállate, por favor. Good, good. You, shut up. Tú, cállate. Good. Shut up, shut up. Cállate, cállate. Cállate, cállate, cállate. Shut up, shut up, shut up. Cállate, cállate, cállate huérfano concha sin moter. Te voy a... Más encima, ¿qué va a pensar la gente aquí que yo ando fumando cuestiones? No, si yo no se apientan a pensar que soy mormón, weón. Pa' que vos sepa, yo nunca le echo ni al pito, ni al guiro, ni al faso, al valeto, al preto, teco, en bolanca, canuto, churro, canelo, clencho, wey, el pritro, golo, chifli, chas, frito, chala, guacamay, joe, chale, caliqueño, fumo, fumoli, tronchi, troncho, vela. Ninguna de esas weón ricas jamás. Y agradezcan que no soy volado. No soy volado, pero soy desubicado, papá. ¿Por qué desubicado? Porque el papá ya te pregunta si habla de inglés, porque toda su familia habla en inglés. Ah, eso es correcto, toda mi familia habla en inglés. ¿Anoche con su hermana hablamos toda la noche en inglés? Sí. Qué bien, Rulo, ¿qué te decía mi hermana? Yes, yes, yeah, yeah, wow. Sí, sí, sí. Oh, Dios mío, oh, Dios mío. Oh, Margot, oh, Margot. Oh, Margot. Oh, Margot, weón. Oh, Margot. Oye, idiota, idiota, para, cállate. Es, oh, my God. No, oh, Margot. Oh, my God. Yo anoche te hago una flaquita y le decía, oh, Margot, oh, Margot. Ya, basta, basta. Es loca la Margot, weón. Es loca la Margot. Y vende una empanada, weón. Yo no me refiero a eso. Además, no quiero que hable más de mi familia, ¿ok? Ok, man. ¡Dos milagres! Oye, mira, ¿en qué se parece Dios al té? El té. El que Dios es un ser superior. El té. Ah, buena. Buena, buena, buena. ¿En qué se parece una bomba a un camarógrafo? ¿En qué? Es que la bomba estalla. El camarógrafo estalla. Ah, qué buena. No, ese no trabaja, ese. ¿En qué se parece una bomba a lo que tengo abajo del pantalón? ¿En qué? En que la bomba estalla. ¿Y lo que tienes debajo del pantalón? Es tuya. Y de toda tu familia. ¿En qué se parece el corazón al papelillo? ¿En qué? El corazón palpita. ¿Y el papelillo? Palpito. Palpito, palpito, palpito. Palpito. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No, espérate. 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 Igual te salió buena, pero con eso no soy mejor. Pero tranquilo, güey. No, disculpa. Me hace que te enojaste por tu chiste. ¿Qué te parece tan gracioso, güeyón? No te lo... Es por el amor de Dios que te enojaste. No. No, güeyón. Si no estoy enojado. Mira, estoy cagado en la risa. Ah, qué lindo. Mira, estoy saltando en una pata. Mírame. ¿Cómo te parecía tu hermano cuando estaba así? No, no, no. Si es un chiste, loco. Ay, relájate. Si es un chiste, loco. Ay, relájate, si es un chiste. No te enojáis. De verdad, no molestís más, mi hermano. No, con el pene mal educado. No te enojáis por eso, loco. Si es que, mira. Yo me voy a sacar uno para que te relají, güey. ¿Un qué? Un chiste. Ah. ¿En qué se parece una persona que está loca a un dulce? ¿En qué? En que la persona que está loca está loca. Me equivoqué, mierda. Uy, que es un vao. ¿Cómo te equivocás? Sorry, sorry. Te voy a dar cuenta que no soy ya. Te acabáis de dar cuenta que no soy perfecto. Parezco, pero no lo soy. Lo siento. Ah. Si, pues si, Instagram miente. Papá, relájate, loco. Cualquiera se puede equivocar. Cualquiera, por loco. Cualquiera puede quedar colgado. Claro. ¿Qué te pasa, imbécil? Con la familia no se juega. Yo no sé qué es eso. En todo caso. ¿Tienes razón? No molesta la mía. Ya, pero loco, relájate vos. ¿Cómo te enojáis por eso, hermano? Se está molestando hace rato, ¿no? Cebolla. Ven para acá. ¿En qué se parece tu hermana a Shakira? ¿En qué? En ni una weá. Lo que quería. Qué buena, qué buena, qué buena. A tu hermana ni con cinco chimbombos. Esa canta el guácala, guácala. La te vea muy linda, vos. Digo, ¿quién se caja grosso? Seguro la tuya es muy regia. Sí, vos. Se llama Michael. ¿En qué se parece? Un zapato de mujer. En nada, vos. ¡A tu hermano! ¿En qué? El zapato de mujer tiene tacos. Y mi hermano... ¡Está colgado! ¿No? ¿Calmado? ¿Qué? Oye, superalo, loco. ¿Cómo te enojás por esa? Sale, 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 sale. Más lo que levantás en la pata y me llegan a la carilla. Igual te pego, sí, vos. ¿Cómo te enojás por esa cuestión, loco? Más lo que te enojás es un chiste, ¿no? Pero no, vos tienes que hablar así de mi hermano. ¿Qué te pasa? Seguro tu hermano va a escuchar. ¡Claro! ¡Para! Dile que se deje de molestar. ¿Me echáis la bronca? ¡Esa mató a hermano, vos! ¡Hermano! ¡No ha venido! ¡No ha venido! ¡Si no ha venido! ¡Si no ha venido! ¡Si no ha venido! ¡Déjate a apuntar con el pene! ¡Tení el hondo aquí, weón! ¡Tení pasado aquí, weón! ¡Ya, relájate! ¡Ya, mira! Yo voy a hacer un chiste, mira, mira, mira. ¿De verdad? ¿Lo estoy dando más oportunidad? Ahora me sale, ahora me sale, mira. ¿En qué se parece una persona que está loca a un dulce? ¿En qué? En que la persona que está loca es demente. ¡Es dulce! ¡DEMENTA! Cuando me sale la primera que a la cagada, ¿eh? Yo he visto gente ahorcarse con ese chiste, weón. ¡Oye, pero al otro lado! ¡Oye, loco! ¡Tu hermana no es el único, loco! ¡Bájate el poni, loco! ¡Cebolla! ¿Qué? ¿En qué se parece tu hermana Alexis Sánchez? ¡Ja, ja! ¿En qué? ¡En que Alexis Sánchez, el niño maravilla! ¡Ay, mi hermana! ¡Hace maravillas con el niño! ¿Por qué? Porque le encanta. ¡Qué buena, loco! ¡Qué buena! A alguien le metieron cinco a Alexis Sánchez. ¡A ver, a ver ya! ¿En qué se parece un borracho? Un borracho. ¡A tu hermano! ¡Me dijo a mí! ¡Cállate! ¿En qué? El borracho cuando vomita, se ve... ¿Y mi hermano? ¡Eh! ¡No, no! ¡Pá dónde hay! ¡Pá dónde hay! ¡Pá dónde hay! ¡Calla el pata! 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 ¡Déjame! ¡Oh! ¡La me a volar! ¡Si no lo sigo, lo pierdo, weón! ¡Fa! ¡Y corrió rajado! ¡No, mi hermano! ¡Mi hermano! ¡Qué tanto, papaya! ¿Qué? ¡Si tu hermano le mal molestó a su burlesque, me lo educado! ¿Mi hermano? ¡Molestó a su burlesque, me lo educado a tu hermano! ¿Por qué? ¡Cuando yo lo vi colgado me sacó la lengua y eso no se hace! ¡Eso no se hace, loco! ¿Qué te hace hablar? ¿Qué tanto ustedes lo defienden a este? ¡Vos! ¿Qué hablas de mi hermano? ¡Tengo harto, hermano! ¡Se mueren! ¡Tengo miles de hermanos más! ¡Y vos! ¡Este huevo mató a los sábados de una iglesia evangélica! ¡Para que le digan, hermano! ¡Oh! ¡Soy cruel la cosa! ¡Soy terrible y cruel! ¿Y vos? ¿Soy terrible y pesado? ¿Qué? ¿Hasta cuándo molesté al hermano el papaya, loco? ¿Ah? ¿No sabéis que el hermano el papaya era una persona reconocida en todo Chile? ¡Ah! ¡Si la vi las noticias! ¡No era por eso! ¿El hermano el papaya ganó el premio de la sonrisa nacional? ¿Ves? ¿En serio? ¿De los julios? Porque el hermano el papaya era dentista ¿Era dentista? Era dentista No, 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 no Mi hermano era dentista ¿Pero te veía los dientes o no? ¿Sí? ¡Ya, po! ¡Ya, po! ¡Si fuera dentista te veía los dentes, po, weón! ¿Os pensáis que el oculista te ve el culo? ¡No! ¿Y el ortodoncista que te ve? ¡El orto! ¡Ya! El hermano el papaya era dentista y ganó el premio de la sonrisa nacional ¿En serio? ¡Cinco veces al día se lavaba los dentes! ¡Cinco! ¡Con colgate! ¡Con colgate! ¡Oye ya! ¡Oye ya! ¡Ya está bueno! ¡Parenta para estar pan de imbéciles! ¿Qué? ¡Ya está bien una talla! ¡Dos tallas! ¡Tres tallas! ¡Quince tallas! ¡Pero diecisiete tallas se pasaron, loco! ¡Ay! ¿Por qué? ¡Para que usted sepa el hermano el papaya era una gran persona! Si al lado tuyo son todos grandes, pues nano Para que usted sepa el hermano el papaya toda su vida fue Boy Scout ¿Quién? ¿Era Boy Scout? Ahí aprendió a hacer los nudos el hueón ¡Vos no! Vos no Nunca en la vida te han pegado a tus papás weón No le han pegado ni una llamada y le van a pegar weón ¡Loco madura! ¿Perdón? No madura te lo digo muy serio maduro Yo soy bien maduro para mis cosas No madura, madura tenis que madurar ¿Sabís que vamos a conversar por los dos? Comercemos Te espero en los columpios Ven para acá weón Que se ha enojado por tus chistes ¿Sabís que? Nunca más en la vida voy a hablar de tu hermano Eso espero Te lo juro que nunca más en la vida voy a hablar de tu hermano Te lo agradecería Pa mi tu hermano se murió Se murió Muchas gracias Y buenas noches Gracias ¡Posita! ¡Posita! ¡Papaya, Boboque! ¡El rulo! ¡Y el cebolla! Cuatro representantes del humor. ¡Un grupo maravilloso! ¡Increíble! ¿Cómo lo pasaron? Yo lo pasé increíble y la verdad es que lo vuelvo a rectificar acá mismo en este escenario. A una mujer se la conquista con humor. Y ellos, me parece que ya conquistaron a toda la mujer y a todo el público. Algo estoy escuchando. Yo también, a ver. Estoy escuchando que vuelvan. Que vuelvan por más humor y también que vuelvan por la... Que vuelvan por la naranja. Porque Villa Alegre premia esta noche a Fusión Humor. Querido alcalde, Consejo Municipal, por favor, vengan con nosotros. Porque aquí está el papaya, está el rulo, está el cebolla, está el bodoque. Chicos, un placer nuevamente. Las autoridades también. Tantos festivales sin vernos. Era una broma. Oye, falta el puro, el de la empaná, que es guapo. El de la empaná. ¿Cómo están? No, muchas gracias a ustedes por la que nos mandaron a cobrar. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Gracias, muy bien. ¿Cómo estás? Son más que los fósforos. Mira, antes de pasar a... Son más que los fósforos, decís tú. Sí, estamos muy agradecidos. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Antes de darle reconocimiento... Mariana. Fotito oficial. Fotito oficial para inmortalizar este momento. Ahí estamos. Las autoridades. Ahí está. Desde su alcalde y todo el consejo. Tengo un problema. ¿A quién pedirle un consejo? Fusión Humor. Fusión Humor. Gracias. Gracias. Muy bien, ahí está. Tienen la naranja, pero también queremos hacer una distinción. Justo tenemos un regalo. Te tiene un regalo para ti. Casa. Una almohada. Por favor. Muchas gracias. Papaya. Con mucho cariño. Papaya. ¿Qué? Tu hermano tiene uno de estos guardados. Sí, sí, sí. Pero más brillante. Sí, esa sí. Dale, dale. Escuche. Ay, qué bueno. Lo voy a compartir. Ya va a compartir. ¿Cómo se toman estas cosas? Ahora, póne las. Sí, se ven. Ay, muchas gracias. Una foto para la revista Cáñamo. Ojalá que cuando lo abra este relleno sí, ya. Ya, bacán. Lo voy a guardar aquí. Vale, papelucho. Pasa a piola. Ya, pues. Pero ciego. Ya, pues. Paren la bolada. El blanco de WhatsApp. No queremos ver ese envoltorio así. El blanco de WhatsApp. Ahora me parezco el cebolla de WhatsApp. Ya. Por favor. Ya, guárdelo, guárdelo. Le pasa a ver eso. Yo lo voy a guardar. No, no, no. Es mío. Es mío. Es mío. Pasa la naranja. Es mío. Que parece a mí. Pues soy pesado. Ya, no le pongas la naranja. Ya. Como yo. Muchas gracias. Miren. Ya. Pero. Y usted también que lo agarra ahí, güey. ¿Qué pasa? Somos los temáticos. Somos amigos, ¿no? Estamos improvisando. Oiga. A improvisar. Vamos. A jugar. A improvisar. Nos quedamos con la naranja. Muy bien. Dilo, dilo, dilo. Tres, dos. A jugar. Chicos. Quiero pedirles algo especial. Pero primero necesito pedir la autorización tanto del alcalde como del público. Eso. Vamos, vamos. No, porque ellos vuelven a este escenario, pero quieren hacer una propuesta. ¿Ustedes les parece si hacemos cinco minutos sin censura? Uh-huh. Uh-huh. Señor alcalde, nos autoriza. Señor alcalde, nos autoriza. Señor alcalde, nos autoriza. Sí. El público lo está pidiendo. Uh-huh. Sin censura. Sin censura. Sin censura. Está claro, entonces. Chicos, un placer nuevamente estar con ustedes. Felicitaciones en lo personal. Muchas gracias. Sin censura. Sin censura. Sin censura. Eso, oh. Con tenuda. Con tenuda. Sin censura. Sin papá. Sin papá. Sin hermano. Sin hermano. Sin semillas. Yo digo, ¿cómo tanta área verde a nadie se le cayó una semilla? Ay, se cayó una semilla. Oh, le cayó agua. Oh, tomase de allá. Un cocoyo para Santiago. ¿Un qué? Un cocoyo. No se llama cogollo. No, cocoyo. ¿Qué son los cocoyos? Los que se guardan entre la tula y el hoyo. Sin censura. Sin censura. Años. Años la misma. ¿Ya? La gente quiere decir censura. La gente quiere se sorprender. Ya yo empiezo en el primero. A ver. Llega un nito y le dice a la mamá. Mamá, mamá. En el colegio todos me dicen desodorante en Sprite. No, en caso. Hace. ¿Qué te pasa? Rezona, rezona. Es un chiste de volao. En ese ya está ahí. Llega un nito a la casa y le dice. Mamá, mamá. En el colegio todos me dicen de T-Fix. ¿Quién te dijo eso, Marcelo? Marcelo. Ya, pues Marcelo, despégate. Sin censura. Llega un nito a la casa. Y le dice la mamá. No, 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 no. En el colegio me dijeron Luis Jara. ¿Cuándo, hijo? Ayer. La canción es mañana. No, es que a mí me lo contaban en el chiste antes de ayer. Entonces, no es mañana. Antes de ayer. Llega un nito a la casa y le dice la mamá. Mamá, mamá. ¿Los pijamas se chupan? No, ¿por qué decís eso? Ah, es que anoche escuché cuando le dijiste al papá. Ya, Roberto. Sácate el pyjama para chupártelo. ¡Lumbo! Sin censura. Sin censura. Estamos todos contando chistes aditos. ¿Qué te pasa? Dijimos que sin censura no. ¿Qué te crees, güey? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pues qué dijo eso? Cuando lleguemos a la casa, me saco el pyjama y te llamo. Estamos todos contando chistes aditos. Yo a un nito le dice a la mamá. Mamá, ¿por qué mi papá mató al caballero que vende el diario? Nunca nadie supo. Llega a la casa y le dice, mamá, mamá, en el colegio todos me dicen L'Oreal Paris. ¿Y por qué, hijo? Porque yo lo valgo, man. Eso le gusta, eso le gusta. Que te encanta. Llega, llena a la casa y le dicen la mamá. 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 En el colegio todos me dicen Tantuga. 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 ¿Qué es este? Tantuga. ¿Lo cuento de nada? No. No. No, no. No, no, no. Tantuga. No, no, no. Llega el niño a la casa y le dice a la mamá. Mamá, mamá. ¿La luz se come? No, hijo. ¿Por qué decir eso? Ah, que lo tendría el papá, el hijo de la empleada. Ya, Marisol. Apaga la luz que te la vaya a comer dobla. ¡Ruduro! ¿Qué está, pa? ¿Qué te dije? Estamos botando chistes. ¿Pero la gente quiere hueá? Oye, ¿por qué dijo eso? Cuando lleguemos a la casa, me saco el pijama, me echo una lavada, pago la luz y te llamo, putito. Llega un niño y le dice a la mamá. Mamá, mamá. En el colegio todos me dicen que soy volado. ¿Qué te dice eso? Mamá. 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 En el colegio todos me dicen que te caen. ¡Que te caen! ¡Tastuga! ¡Conejo sin patas! ¡No! ¡No! ¡Llega! Llega el niño corriendo. Ahora la puerta le dice. ¡Mamá! En el colegio todos me dicen que no es oportuno. ¡Cierra la puerta! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Qué alegre! ¡Paz! ¡Buenas noches! 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 Estamos de verdad muy agradecidos por tener la oportunidad de estar nuevamente acá, en este hermoso escenario, de verdad esperamos que hayan disfrutado nuestro espectáculo, lo preparamos con mucho cariño para ustedes esta noche y queremos pedirles también que la alegría, la buena onda, esta disposición a reírse y a pasarlo bien lo atesoremos en el corazón y el día de mañana se lo entreguemos a quienes lo necesitan porque a veces solo con embosar una sonrisa podemos mejorar el día a alguien. Dicen por ahí que el mal humor se contagia y es verdad, pero el buen humor también se contagia y depende solamente de nosotros contagiarnos y contagiar ese buen humor. No es necesario que tengamos una catástrofe para que podamos mirarnos los ojos y apreciar lo lindo que es estar vivos y poder sonreír. Hoy un gran maestro que es Charles Chaplin que dijo que un día sin risa es un día perdido. Pero esperamos que eso llegue a ustedes como a nosotros y que Dios los bendiga siempre. Muchas gracias, buenas noches. ¡Chao, fíjate!